Italia ya está en los octavos de final del Mundial Femenino de Fútbol. La selección achurra venció con facilidad por cinco goles a cero a Jamaica para clasificarse matemáticamente a las rondas eliminatorias de la competición. Cristiana Girelli con un hat-trick fue la gran estrella de un partido que deja a Italia como líder del grupo C, con dos victorias en dos partidos, por los tres puntos de Brasil y Australia. Jamaica aún no sabe lo que es puntuar. En el grupo D, victoria de Japón ante Escocia por dos goles a uno, que deja a las niponas en muy buena posición para seguir avanzando. En buena medida gracias a lo sucedido en el encuentro entre Inglaterra y Argentina, con victoria para las primeras por uno a cero. Con estos resultados, Inglaterra se mantiene como líder con seis puntos, dos por encima de Japón, mientras que Argentina suma tan solo un empate y Escocia cierra el grupo con cero puntos. La última jornada enfrenta a Inglaterra y Japón por el liderato del grupo. Inglaterra y Japón por el liderato del grupo.